El vicepresidente Jorge Glass participó en el Foro Mundial para el Desarrollo Económico Local que se efectuó en Quito. El evento reúne a 350 participantes de 23 países y busca compartir criterios acerca de los desafíos regionales. El vicepresidente expuso los procesos de cambio de la matriz productiva. Por un lado tenemos las industrias básicas, las grandes industrias, pero la agroindustria, no se puede desarrollar el eje de la agroindustria sin un fuerte compromiso desde lo local, sin el ordenamiento territorial que es competencia de los municipios, sin el suministro de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Y esto es un concierto de esfuerzos que no puede ser visto de ninguna manera desde la política pública del gobierno central exclusivamente. Aquí suscitamos cambio de matriz productiva, no la decretamos y para eso se requiere la participación de todos. Es por eso la importancia de este foro y esa articulación con lo local que genera desarrollo en cada una de las provincias.